Bueno, en realidad me convocaron para trabajar y bueno, yo estoy al servicio de la salud pública, en realidad muy comprometido y agradezco al señor ministro y a nuestra gobernadora que me dio este espacio para que trabaje en lo que a mí me gusta, que es la atención primaria de la salud, es lo básico en la salud pública. Es una zona bastante complicada y bastante importante, como lo es casi todo el Valle Central, ¿no? Sí, exactamente. Es toda la capital, toma Coneta, Miraflores, Huillapima y por el otro lado tenemos Ambato, el Rodeo, la Junta, las Piedras Blancas, etc. ¿Cuáles van a ser las prioridades, las metas, los objetivos? ¿Hay un nuevo desafío? Bueno, el desafío más importante es llegar a la gente, que es la sensibilidad que tiene nuestra gobernadora con el pueblo. Vamos a tratar de llegar a cada uno de los hogares para darle soluciones. ¿Ha podido definir cuál será el equipo que lo acompañará en su gestión? Sí, está conmigo como directora asistencial la licenciada Robert, Silvia Robert, que es kinesióloga, también conoce muy bien salud pública, me va a acompañar muy bien. Así que, y todo el resto del equipo, excelente. ¿Ya ha recorrido algún lugar en particular o está para recorrer? Estamos recorriendo muy poco, pero la semana que viene vamos a recorrer posta por posta, cap por cap. Desde la zona del departamento Capallana había muchos reclamos con respecto a la atención y a la falta de personal. ¿Esto se va a atender desde acá? Pero vamos a atender todo lo que haga falta, para eso estamos, justamente viene a trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!